Y ahora tenemos el enorme placer de hablar con Ari, nuestro colega y amigo Ari Lijalad. Ari, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos acá con el profe Romero y con Jimena Fuertes. Y bueno, sabemos que vos y Franco Misraxi accedieron al registro de llamadas del armador de causas judiciales desde el Ari y Macrista durante el gobierno de Cambiemos. Estamos hablando de Juan Sebastián Enano de Estefano, que fue también participante de la famosa reunión de la Gestapo Antisindical y que conoce también los subterráneos o los sótanos de la democracia, que hoy es director de subterráneo de Buenos Aires. Es verdad, no pusimos esa ironía. Te la dejo para tu columna. Dale, dale. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Pero contanos más de este tema. Pero efectivamente es así. El Enano de Estefano actualmente labura para la reina. Lo cual muestra una vez más, digo, si es un poquito más global, que acá no hay alcohol, no hay buenos malos. Dentro del macrismo, creo que a mí más junto con el cambio, como se llame, son todos parte y cómplice de lo que fue la persecución judicial. Y efectivamente lo que nosotros revisamos en realidad es algo que está en la causa de la Gestapo Antisindical, que es el registro de llamadas de Juan Sebastián Enano de Estefano, que era el director de asuntos jurídicos del AFI durante el macrismo. En esa causa no está por el tema que nosotros buscamos. En esa causa solamente están investigando los llamados que tuvieran que ver con la persecución de Pata Menina. Pero lo que hicimos con Franco fue revisar todos los llamados. Eran más de 400 páginas de números donde están las llamadas entrantes y salientes. De este muchacho solo las entradas de tres por la línea, o sea, como me están llamando ustedes ahora. Esto no incluye llamadas de WhatsApp, llamadas de Telegram, o de algún otro sistema que por ahora la justicia no lo tiene. Y al hacer ese cruce de llamados lo que encontramos es que el tipo hablaba con jueces, hablaba con fiscales, hablaba con ministros, hablaba con viceministros, digo, hablaba con la plena mayor de la persecución judicial. Lo cual revela dos cosas. Primero que el verso del teatro es mentira, porque si un alto directivo del AFI, o sea, ese era el número tres del AFI, venía Rivas, Salani y Estefano. Si el número tres del AFI hablaba con jueces, hablaba con fiscales, y hablaba con Garabano, con Otamendi, con Maire, con Cuseras, o sea, con la mesa chica de Mauricio Macri, descarta cualquier tipo de cuentapropismo. Y lo otro que encontramos es que las veces que habla, insisto, por teléfono de línea, imaginen lo que debe ser el real, pero las veces que habla... Perdón, Anari, una consulta. ¿Tenía teléfono satelital también, el tres del AFI? Porque como gran parte del staff de Macri, digamos, del entorno que tenía, a ellos usaban justamente para que no pase esto que acaba de pasar a partir de lo que ustedes investigaron, ¿no? Que saber con quiénes hablaban, y develar que efectivamente había una mesa judicial. No, esto es un teléfono común, ¿eh? De hecho, la información la provee la empresa, claro, que es la que él tenía, digamos. No, esto es un teléfono común. Un 15-5. ¿Cómo? Un 15-5, un teléfono móvil. El teléfono de él, sí, 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 sí. Y lo que encontramos es esto, digamos, coincidencias de los llamados y el inicio de, o movimientos en causas importantes de la persecución judicial. Por ejemplo, una que es muy reveladora, es las comunicaciones de Edi Stefano con el juez Federico Villena. Federico Villena se hizo bastante conocido cuando se tocó investigar a él, el espionaje judicial, y nosotros mostramos en el instante cómo en realidad buena parte del espionaje judicial se hizo con su autorización. Bueno, Villena habla con Villena el 26 de octubre del 2017. Tiene una conversación. Al otro día, Villena inicia una causa judicial con un escrito que le presenta Villena. Y esa causa judicial es una de las más importantes, y se habla poco, es la causa G-20. Ustedes se acuerdan del G-20, este evento que vinieron todos los líderes del mundo y que Macri mostró, etc. Bueno, la causa G-20 fue la que se utilizó para darle cobertura legal al espionaje ilegal. ¿Qué decía la causa? Como vienen muchos líderes del mundo, en la Argentina podemos tener ataques terroristas, asociaciones violentas, etc. Con esa excusa se pusieron a espiar a Cristina. Y eso está escrito en la causa judicial y está escrito en los... ¿Pero por qué a Cristina? ¿Cuál era la razón? Para protegerla. Para protegerla. Ah, para protegerla. Ani, perdón, esos son los dos armados abrancaciones que agarraron en el patria, afuera del patria. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, ellos inventaron una amenaza a Cristina para espiarla. Ah, una... Ajá. Entonces, esa amenaza que inventaron para Cristina la inventó Di Stefano, que era el director de jurídicos de la AFI, y se la avaló judicialmente el juez Villena. Bueno, lo que nosotros encontramos es que el día antes de que armen esa causa, los tipos se hablan. Y el mismo día que esa causa se inicia, Di Stefano habla directamente con Garabano, o sea, con el ministro de Justicia de Macri. Lo cual es otra muestra más. Digo, si el ministro de Justicia de Macri hablaba con el tipo que armaba las causas, es otra muestra más. Acá no hubo en ningún cuenta de propiedad. Acá hubo una política de Estado dedicada a perseguir opositores para implementar una política económica. Bueno, lo que publicamos ahora con Franco está plagado de esas coincidencias. Hay llamados con el fiscal Cairano, justo cuando estaba armando las causas contra Cristina, y contra Alejandro Espíritu Carboso, de todo. Hay llamados con el juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo, si me permiten, fue hasta peor que Bonadio, porque Bonadio era el que ponía la cara. Pero el Lijo fue una de las piezas claves de la resolución judicial, porque era el que comandaba, digamos, a los jueces federales en Comodoro Pines, de lo político. Y con el Lijo encontramos 10 llamados entre el capo de jurídicos de la AFI y él. Y no hay ninguna justificación para que un director de jurídicos de la AFI hable directamente con un juez. ¡Hala, ay! O sea, el cargo dice jurídicos, pero si un juez, que en ese momento se podía, acá ya no se puede, pero en ese momento, un juez podría pedirle colaboración a la AFI para, no sé, alguna escucha, para alguna transcripción, etc. Eso se hace vio oficio. O sea, el secretario, el juez, manda un papelito y lo recibe a un pinche de la AFI y hacen el casino burocrático. No tienen que hablar el director de jurídicos con un juez. Y lo que pasaba con Lijo, que tenía la causa por la denuncia de Nisman, que tenía el caso Chicones contra Amado Vudú, que tenía la causa Correo, la tiene la salida de hoy. Bueno, todas las llamadas entre el directivo de la AFI y Lijo coinciden también con movimientos. Y lo otro que encontrábamos, que, por último, descarta, una vez más, el cuentapropismo, son los llamados, insisto, del número 3 de la AFI, con Garabano, que era el ministro de Justicia, con Otamendi, que era el vice ministro de Justicia y ahora está en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, con Juan Bautista May, que era el encargado del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Magistratura y era el que iba y visitaba a los jueces también para presionarlo, y con Pablo Crucela, que era el secretario legal y técnico de Macri y un histórico de Sócoma y de la familia de Macri. O sea, Estefano hablaba con Garabano también, y Crucela, Márquez, con toda la mesa judicial, lo cual muestra, otra vez más, que acá no hubo ningún tipo de contrapropiedad. Bueno, todo eso es lo que quedó descubierto en esto que publicamos con Pox Largo. Ari, ni vos ni yo somos abogados, pero qué mal envejeció el fallo de la casación, de casación, perdón, de los camaristas Llorens y Bertuzzi, referidos justamente a que todo esto era tarea de contrapropistas. Total, total. Sí, si no... Tienen periodo de juicio político, por ejemplo. Tienen periodo de la bicameral de seguridad, sí. Sí, porque lo que muestran, digamos, esto es una prueba que ya, digo, se suman al cúmulo que hay en todas las causas donde acá no hubo ningún buen apropiismo. Acá hubo una orden de Macri de perseguir a sus opositores políticos y mantenerlos con eso distraídos para implementar sus políticas económicas. Y eso se ejecutó a la perfección. Y eso se ejecutó con Macri, con Gustavo Arriba, con Mastarani y con toda la banda que seguía para el cuapo. Y el que coordinaba eso dentro de las AFI era este hombre, Juan Sebastián Di Césaro. Yo lo encontré en este... en esto que tenemos llamadas justamente con Jolens y con Bertuzzi. Ahora, aclaro de vuelta, estas son llamadas de línea y en un periodo de tiempo determinado que es el primero de mayo al 31 de diciembre del 2017. Si hablaron antes, si hablaron después, si hablaron por WhatsApp... No, pero si el jefe de ellos... Pero si el operador en la justicia era el hijo, el que llamaba a ellos era el hijo. Y seguramente... Entonces el de la AFI le decía al hijo, che, el hijo necesitamos esto y el hijo le hablaba a nosotros dos. Pareciera eso. Bueno, de hecho, hay una llamada que coincide... Dijo durante el macrismo, armó una cosa que se llama Asociación de Jueces Federales, que básicamente es una entidad de lobby, de presión de los jueces. Y la preside él. Y hay una de las llamadas que coincide justamente con el momento en que la estaban armando y la hacían. O sea, sí, seguramente muchos mensajes llegaban a través del hijo. Pero el juez judicial argentino puede pedirle a WhatsApp decime todas las llamadas que hizo este número de WhatsApp. Y WhatsApp, debería entregarlo, lo mismo con Telegram o lo mismo con algún otro... Es cuestión de que un juez lo pida, yo no lo puedo pedir. Claro. Pero bueno, es interesante que la información que Franco y vos dan, porque no es que la encontraron corriendo por Palermo, no es que es una cámara que puso la AFI... Sí, son registros simplemente. Y registros que muestran la cantidad de dedos pegoteados con marmelada que dejaron por todos lados. Con lo cual, evidentemente, tenían una impunidad feroz y una impresión de que no se iban más. Bueno, eso es algo que nos llama la atención porque digo, hoy en día ya nadie llama por teléfono de línea. O sea, llamás por teléfono de WhatsApp porque justamente las empresas de telefonía no lo pueden registrar y es mucho más difícil que te lo pinchen. Estos tipos efectivamente tenían un nivel de impunidad para manejarse así que sí. Sí. O sea, creían que no se iban más y que si se iban no les iba a pasar nada. Lo de que no se iban más ya se comprobó que es mentira. Lo de que no les va a pasar nada no sé. Hasta ahora el más involucrado el que está más dañado es Pepín Rodríguez Simón que si bien está con un exilio autoexilio en Uruguay es el que está en esta causa o en este tipo de temas como es el tema de la persecución o el offer es el que está digamos con más pruebas. Pepín que era otro de los armadores judiciales de Macri está inexplicablemente prófugo porque no había ningún elemento que indicara que lo iban a detener. Pero bueno el tipo antes de ser citado a un indagatorio se profugó. Bueno Macri está procesado por el espionaje a los familiares de Garra San Juan pero ya este caso termina como lo vi y va a terminar en la nada digamos yo no esto más allá de lo que publicamos yo no tengo ninguna esperanza de que este mismo poder judicial es aparte de todo esto investigue juzgue y condene este tipo de cuestiones pero bueno por lo menos que se sepa que esto existió hay pruebas y que estos muchachos siguen ahí y que el que les da lugar es la reta o sea el tipo que este hombre Juan Sebastián dice no trabaja para la reta Mike que era el que armaba las causas judiciales del externo trabaja para la reta Lucela era la mano del que le cuidaba la firma Macri trabaja para la reta o sea no hay no es mancha no es una una enfermedad que quieren ocultar sino al contrario es impunidad manifiesta no no de hecho a la reta le preguntaron sobre cuando apareció el video del VAPRO le dijeron pero este señor está trabajando para usted y la reta dijo no se nombró nada así que no es un delito y bueno no hay nada raro de que se vaya trabajando técnicamente no es delito Ari quien interese por el tema como como hace para llegar hasta tu columna están las 5 notas que publicamos hoy con Franco ahí en en el destape web todas las llamadas con los jueces con los fiscales con los funcionarios y también un perfil de quien es Juan Sebastián de Estefano para que lo conozcan y bueno muy bien eso que circule muchísimas gracias te mando un abrazo grande abrazo rico chau chau hablábamos con Ari Lijalad sobre las columnas que escribió junto a Franco Mirraji en el portal del destape sobre Juan Sebastián Enano de Estefano y sobre la persecución en general desde el gobierno de Cambiemos no dejes de suscribirte a Muy Poliquizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual entra al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes de la descripción y de la descripción de la descripción